Hemos concluido con la presencia del señor Presidente de la República un Consejo de Seguridad en el Departamento del Tolima, en Ibagué, con la asistencia de la señora Gobernadora, varios alcaldes del Departamento, las autoridades militares y de policía también del Departamento y con la cúpula militar y el Director General de la Policía. Ahora, revisamos el tema de seguridad coincidiendo con las cifras que tenemos del descenso en cuanto a los homicidios, cifras en general positivas en temas de homicidios, de hurtos en todas las modalidades, pero también un incremento que se ha venido presentando en el delito de extorsión como en muchas otras regiones del país. Un delito que se incrementa muy probablemente por la fuerte presión que se viene ejerciendo de parte de las fuerzas militares y de la Policía Nacional en el Departamento del Cauca, en Nariño, en Valle del Cauca, departamentos en los que, como el país sabe, se suspendió desde el pasado 20 de marzo el cese al fuego con el Estado Mayor Central y esa mayor presión que viene ejerciendo la Fuerza Pública, adicional a los muy buenos resultados que se vienen presentando en la lucha contra el narcotráfico, contra la minería ilegal, ha generado, digo probablemente, que esta organización buscando fuentes de finanzas haya extendido acciones criminales al Departamento del Tolima, también al Departamento del Huila. Sobre esto, una presentación que alcaldes, especialmente del sur del Departamento, hicieron sobre las dificultades que afrontan en algunos de esos municipios, precisamente por la presencia, por la acción de las disidencias del Estado Mayor Central. Pero que, en todo caso, con las acciones que se vienen desarrollando de parte de la Fuerza Pública, también en el Departamento del Tolima, se ha venido contrarrestando. Planteaba un tema importante para mencionar la directora seccional de Fiscalías, la necesidad que varios municipios del Departamento, que en la actualidad no cuentan con ninguna representación de la Fiscalía, pueda lograrse con medidas que desde el nivel central se adopten, para que en todos los municipios haya, por lo menos, un fiscal y, además, un incremento también, señalaba la directora seccional, de acuerdo con la carga laboral que tienen fiscales en algunos de los municipios, que se pudiera derivar en un incremento del número de fiscales. Esto que será transmitido, naturalmente, por nosotros a la Fiscalía General de la Nación. Muestra algo que igualmente hemos reiterado, y es que el tema de la seguridad no puede recaer exclusivamente en la Fuerza Pública, que es necesaria una acción de parte de la justicia. Podríamos decir que sin justicia es realmente difícil luchar contra la inseguridad y que esperamos entonces que con una acción articulada de la Fiscalía General de la Nación, con la Policía Nacional, con las fuerzas militares, puedan desarrollarse acciones exitosas también en este departamento y, particularmente, por lo señalado por las autoridades departamentales y municipales, particularmente respecto de la extorsión. Se trató también, y en eso hubo una amplia presentación de la señora gobernadora, necesidades del Departamento, la necesidad del apoyo del Gobierno Nacional en la inversión social. una petición expresa respecto del incremento, del fortalecimiento en un departamento que ha sido por naturaleza cafetero para que esa industria sea apoyada, para que pueda inclusive, como lo planteó el señor presidente, a partir precisamente de la importante producción de café, que pueda desarrollarse industria, que significa siempre, en la medida en que procesos industriales que incorporan mayor valor, pueda derivarse una mayor utilidad, una mayor ganancia para la población campesina, caficultora. Requerimientos de algunos alcaldes respecto de temas particulares, de necesidades en sus municipios, planteamientos, por ejemplo, en cuanto a la extensión de la malla vial o construcción de las carreteras, de manera que también en este tema de la conectividad vial pueda tener el departamento una mayor posibilidad de desarrollo. Se expresó de parte del director general de la Policía Nacional, el general Salamanca, de parte del comandante general de las Fuerzas Militares, el general Giraldo, las decisiones adoptadas en cuanto al incremento del pie de fuerza, que es una necesidad que se tiene en todas las regiones del país, pero que particularmente respecto de las Fuerzas Militares y gracias al Plan 16.000 que está llevando a cabo, que significa incrementar en ese número 16.000 soldados profesionales para las Fuerzas Militares, este año con 11.000 nuevos soldados profesionales, el próximo año 4.500 y en el 2026, 500, para llegar pues a esta cifra de 16.000 nuevos soldados profesionales, una redistribución para incrementar en este departamento el pie de fuerza. fortalecer el gaula militar es otra de las decisiones que comunicó el general Giraldo en este Consejo de Seguridad, aumentar igualmente en el número de efectivos de soldados y de parte del director general de la Policía Nacional, igualmente en virtud del Plan 20.000, que también pretende el incremento de 20.000 hombres y mujeres que se incorporan a la Policía Nacional en un proceso de más larga duración por la formación que requieren las personas, hombres y mujeres que se incorporan a la Policía Nacional, pero que está en marcha este Plan 20.000, de manera que vamos a tener también la posibilidad de un incremento sustancial en el pie de fuerza. ha dispuesto además el general Salamanca la visita de la directora administrativa de logística de la Policía Nacional para examinar en alguno de los municipios de Espinal la posibilidad de construcción de una sede de la Policía, entendiendo que esto va a beneficiar toda la región. Estas son, en síntesis, los planteamientos, las conclusiones que se tuvieron el día de hoy en el Consejo de Seguridad en Ibagué.